y fuera de ahí arrancó su corazón en su pecho, en su garganta, su fijada totalmente ¿Por qué? ¿Por qué ayudan? Totalmente. ¿Por qué le ayudan? ¿Por qué las ayudan a las personas? Te voy a responder esa pregunta que no va a responder. Te la voy a responder por amor. Sí. Por amor. Yo no soy amor. Yo no soy amor. Así es. Porque yo no soy amor. Yo soy odio. Yo soy depresión. Yo soy suicidio. Yo... Yo querido que se mate. Yo soy depresión. Yo soy odio. Yo no soy amor. Yo no soy amor. Así es. ¿Te estás yendo ya? ¿Te estás yendo? Dios mío. ¿Te estás yendo? Ya. ¿Cómo? Yo soy el demonio de suicidio. El demonio de brujería. Ojo. Bueno, suicidio. El demonio de brujería. Yo no me querido que se mate. Hace poco la mandé aquí cuando estaba sola. Y le dije que no había nadie en la casa. Que era tiempo de que lo hiciera. Que era chance de que lo hiciera. ¿Suicidio? No lo hizo. No lo hizo porque sabía que iba a ir al infierno. No lo hizo. No. Yo no soy amor. Yo estoy. Yo estoy malo. Yo estoy malo. Yo no puedo ser amor. Así es. ¿Suicidio? ¿El demonio de brujería se fue ya todo? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante una de jugada que es la verdad? Ya te la dije. Ok. Te dije. Que te he querido matar. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. No sé por qué no lo ha hecho. Ok. Suicidio. Suicidio. ¿Cuánto en tu reino hay? 3 y 2 más. Tienes 5. Ok. Suicidio. Ya salió. Tienes 5. Ok. Tienes 5. Ok. Suicidio. Ya salió. Tienes 5. Te mando regalos. Todo recuerdo todo. Sistema ya para siempre. Estamos en el nombre de Jesús para siempre. y por ahí los cinco de monos para el nombre de jesucristo mi señor y no quiero no quiero no hay opción él ha enviado mi mente para dentro del abismo en el nombre de jesucristo fuera de ahí pones libre ahora ya me cansé de luchar contra ti fuera de ahí un poco más fuerte fuera de ahí el nombre de jesucristo para siempre para dentro del abismo enseguida no es libre ahora no es libre ahora no es libre esta hija de dios la sangre es suficiente yo la sangre de jesucristo perdón de pecados redención santificación justificación jesucristo jesucristo rey de rey y libertad mujer para siempre para siempre para siempre en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo mi señor en la gloria por los siglos de los siglos jesucristo no hay como su nombre santo de israel en el nombre de jesucristo fuera de ahí rápido ahí fuera fuera va a irnos de jesucristo eres otro demonio te estás siguiendo fuera suicidio en el nombre de jesucristo eres arrancado de raíz no tienes ningún derecho legal tiene ningún permiso legal esta mujer esta mujer es libre ahora esta mujer es libre ahora libre libre eres mía de dios jesucristo libera jesucristo libera jesucristo libera jesucristo libera jesucristo libera porque ella porque ella se prostituía antes de casarse así es tengo una pregunta de fornicación tú tienes un jefe arriba de ti ahí que te manda ahí un demonio que te manda no perdes eso, responde sí o no no perdes eso, responde sí o no tienes un demonio tú arriba de ti que te manda no te escuché tienes un demonio tú ahí arriba de ti que te manda un jefe tuyo ahí sí ¿cómo se va el jefe tuyo? ¿cuál es el nombre de él? alfileres ¿cómo? alfileres alfileres ¿tú eres tu jefe tu nombre de tu jefe? ¿tú eres el demonio? sí alfileres yo doy alfileres ¿cómo? yo y alfileres ok bien tú te quedas tú te quedas ahora ahí pero el demonio alfiler se va enseguida esta mujer ok enseguida con su reino el nombre de Jesús mi señor fuera de un alfiler esta mujer no 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 que no no que alfiler no que no me quiero ir yo sé cuánto quieres ir pero eso depende de ti es lo que diga la palabra de Dios esta mujer cometió pecados muchos pecados de la verdad es culpable pero esta mujer estaba en el mundo de la pertenencia al reino de ustedes pero esta mujer ya fue esta mujer cristiana le pertenece a Jesucristo y ya Jesucristo va a estar abandonado totalmente ya es su pago por ella ¿lo entiendes o no lo entiendes? sí así es ya es su pago por esta mujer sí por eso todos tienen que irse a esta mujer fuera de ahí con tu reino el nombre de Jesucristo todos todos el que estaba hablando conmigo el compañero del alfilete también se va el de fornicación todos se van a esta mujer en el nombre de Jesús recuerdan todos fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús para dentro en el nombre de Jesucristo fuera de ahí el amor es libre ahora yo soy yo soy yo soy yo soy lumbres soy lumbres ¿cómo? yo soy lumbres yo soy la que me la llevo me la lleve a dos viajes ¿a dónde? al infierno me lleve el espíritu al infierno y saltaba saltaba como un demonio y se quemaba el humbre todo su cuerpo se quemaba el humbre yo lo hice ok esto fue el sueño el sueño correcto eso fue el sueño aquí lumbres también contigo lumbres lumbres el demonio ya el de afileres y el de fornicación se fueron se fueron veinte de ahí también el nombre de suerte de dilumbre fuera de ahí para siempre también el número de suerte va a entrar inmediatamente el nombre de suerte fuera de todos todos fuera de ahí esta hija de Dios libre ahora en nombre de Jesucristo mi señor salen todos los demonios de esta hija de Dios esta mujer pertenece a Jesucristo y esta es suya pago por esta hija de Dios así que no se puede quedar en un solo demonio en esta mujer ni uno solo recuerdan todas sus cosas esta hija de Dios y se marchan para siempre de ella en el nombre de Jesucristo se van todos esta hija de Dios todo no se queda ningún demonio escondido ahí no tienen ningún derecho legal no tienen ningún permiso legal en absoluto todos tienen que salud a la todos de ella y de su familia y de sus amistades en el nombre de Jesucristo todos se ven a estar de Dios todos ustedes se ocúpenla todos se ocúpenla todos se ocúpenla en nombre de Jesús también el de sordera también sobre la mensaje esta hija de Dios el nombre de Jesucristo y se le encuentro la misma inmediatamente no dejen nada bañados tejidos ni enfermedad nada aunque está claro todos todas se ocúpenla en el nombre de Jesucristo todas se ocúpenla todos de Dios queda libre ahora en el nombre de Jesús mi Señor eres libre hija de Dios eres libre en el nombre de Jesucristo Jesús te libera se fue estábua en el sufrimiento se va a arruinar tormento destrucción toda esta hija de Dios queda libre ahora Jesús no da vida y vida en abundante si no vida es vida abundante Jesucristo Jesucristo totalmente esta hija de Dios todos 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 se daño la internet estamos grabando aquí por internet así que veamos la segunda la tercera parte después